elementos de la guardia nacional evitaron un acto de extorsión según la víctima informó a Radioteca luego de que transitara por la carretera Tecamachalco Cañada Morelos el pasado fin de semana a ver un retén de vigilancia a la altura de la base de operaciones de las fuerzas federales lo que generó que lo detuvieran y al percatarse un elemento de seguridad pública estatal vial que la víctima tenía vencida su licencia solamente unos cuantos días intentó insinuarle el pedirle dinero este hecho fue evitado por un elemento de la guardia nacional quien le señaló que estaban para resguardar su integridad y no para extorsionarlo este es un caso que se registra en torno al municipio de Tecamachalco como ustedes pueden ver en este momento les estoy presentando parte de la conversación que tuve con esta persona quien afortunadamente se llevó un buen sabor de boca por parte de la guardia nacional que está ubicada en el municipio de Tecamachalco es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este martes 10 de marzo iniciamos con las arterias de comunicación en las que a partir de este lunes 9 de marzo inició a operar el programa de foto infracción en el caso de la región de Tecamachalco estarán ubicadas en la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura del barrio de San Juan también sobre la carretera Tecamachalco Cañada Morelos y en la carretera Tecamachalco Quecholac donde la velocidad máxima será de 80 kilómetros por hora así es que tómenlo en cuenta si circulan por estas arterias de comunicación que les acabo de mencionar ahora vamos hasta el municipio de Tepeaca ya que la primera estará ubicada en el acceso a la autopista pueblo Orizaba donde deberán respetar los automovilistas una velocidad no mayor a los 70 kilómetros por hora el segundo punto estará sobre el bulevar Tepeaca a Mozoc donde el límite de velocidad máxima será de 90 kilómetros por hora y finalmente el tercer punto estará sobre la carretera Coapiazcla a Catlán donde el límite permitido será de 70 kilómetros por hora ahora vámonos al caso del municipio de Acatzingo ya que uno de los dos puntos estará ubicado sobre la carretera San Salvador Huizcolotla a Catzingo y el otro punto en la carretera a Catzingo Coapiazcla de Madero donde en ambos casos la velocidad permitida será tan solo de 80 kilómetros por hora a continuación les presento los costos en torno a estas infracciones cuánto pagarán ustedes por una primera infracción por una segunda infracción y consecuentemente y de este punto vámonos hasta el municipio de Tecamachalco ya que durante la noche de este día se registró un accidente automovilístico sobre la carretera federal Puebla Tehuacán a la altura del kilómetro 57 o mejor conocido como el acceso a la ermita el aparatoso accidente dejó daños materiales y varias personas lesionadas hasta este punto acudieron cuerpos de emergencia el hecho generó tráfico en la zona sin embargo luego de unos minutos de que las autoridades tomaran conocimiento del hecho las unidades fueron retiradas de este lugar y ahora nos vamos al municipio de Coapiazcla de Madero ya que según fuentes oficiales durante este día se registró el hallazgo del cadáver de un hombre el cual tenía varias heridas por arma de fuego hasta este punto acudieron las autoridades quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales por lo que fue necesario que personal de la Fiscalía General del Estado acudieran a realizar el levantamiento del cadáver de un joven de aproximadamente 25 a 30 años de edad quien vestía pantalón de mezclilla color azul y playera del mismo color el cadáver fue trasladado al anfiteatro de Tepeaca para efectuarle la necropsia de ley hasta el momento se desconoce el móvil de este asesinato y vamos a finalizar esta cápsula en el municipio de Lara Grajales ya que minutos después de las siete de la mañana más de ochocientos uniformados participaron en un operativo para desalojar a los profesores del CENTE que tenían bloqueada las vías del tren el hecho generará que en la zona de Tecamachalco disminuya el flujo del tren debido a que había sido tomado en cuenta como una alternativa para transportar diferentes productos es así como llegamos al final de esta cápsula informativa los invito para que sigan informados ya saben a través de nuestra página de internet de nuestras redes sociales les dejo los comentarios en torno a la pregunta que les hice el día de ayer está apareciendo en este momento en la pantalla y la pregunta del día de hoy va en torno a las fotomultas ustedes qué opinan al respecto en torno a la colocación de estos equipos en las diferentes arterias que comunican a los municipios de quecholac de camachalco huiscolotla acatzingo y tepeaca espero sus comentarios en la parte inferior de esta publicación mientras tanto yo les deseo un excelente día y sigan informados a través de radioteca hasta pronto en torno a la colocación de